¡Hola amiguitos! Mi nombre es Lucía, tengo 7 años y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a presentar todas mis cosas de Ladybug y ¡vamos a comenzar! Aquí tenemos el yoyo que os mostré en un vídeo, donde os mostré todas las tarjetitas que vendían con él y es súper bonito. Y aquí tenemos el estuche de yoyo y es un circulito muy mono. Aquí tenemos un cascabel con la mariquita de Ladybug, que suena un montón. Tenemos la botella para el cole de Ladybug. Aquí tenemos la muñeca, que trae su yoyo también. Y aquí tenemos un joyero donde lo tengo lleno de cositas. Tengo unos llaveros que alumbran con Ladybug y Marinette. Y tengo otro que también alumbra. Y alumbra también y trae a Ladybug. Aquí tenemos la mascotita, que es Tiki, y si le pulsas este botón, alumbra. Tengo los pendientes, un sello y un bolígrafo. Y si le sacamos esta parte, también hay otro espacio, pero no tengo nada aquí. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Aquí tenemos una carpeta súper bonita, donde aquí tenemos a Ladybug. Y aquí tenemos otra vez a Ladybug, pero de más cerca. Y también tenemos a Tiki, aquí a su manita. Tenemos una alcancía o una hucha, como se veía en vuestro país, que se abre y es de lata, pero se abre también. Tenemos aquí una bolsita muy grande, donde tiene un bolsillo aquí y por dentro súper grande aquí. Y se puede cerrar. Y también, si lo ponemos en nuestra espalda, es una mochila. Y también me encanta que sea una mochila, porque si no, no lo tienes que estar agarrando así. Aquí tenemos unos útiles, que viene esta bolsita con un lápiz, una libretita para dibujar y escribir, una regla de 18 centímetros, un borrador y un afilador. Y el borrador y el afilador tienen el dibujo de Tiki. Aquí tengo un tupper para la comida. Súper, súper bonito. Súper, súper bonito. Tenemos una gorra. Y ahora me la voy a probar. Aquí tengo un estuche con dos bolsillitos. Aquí tenemos a la mascotita, que es Tiki, con antenitas súper monas. Aquí tengo un estuche con un montón de rotuladores, colores y cositas dentro. Aquí tengo un estuchito para las cosas para mis dientes. Y ahora se los voy a enseñar. Trae un vasito, un estuche para guardar dentro del cepillo, un peine. Y esto es como una mini toalla. El vasito es súper bonito, como todas las cosas. Aquí tengo una mochila. Aquí tengo una mochila, donde es así. Y ves a Leripa, pero si le das la vuelta a estas cosas, pues vas a ver a Marinette. Está súper, súper chula. Y también súper bonita. Y por último tenemos el lifra súper completito de Ladybug. Con la peluca, el antifaz y todo el lifra y el resto de las cositas. ¡Vamos! Y si os ha gustado este súper vídeo, no olvidéis dejar un like y suscribiros a este súper canal. ¡Adiós! ¡Adiós!